Chicos, antes de comenzar con el video, quisiera invitarlos a que se suscriban a mi nuevo canal. El link lo van a encontrar en la descripción y en las tarjetas. Es un canal donde vamos a estar, o voy a estar, este canal lo hemos hecho con mi hija, y es un canal donde vamos a estar subiendo pequeños clips de aquellas películas que nos encantan, aquellas películas nuevas, obviamente, también miraremos algunas retro, pero más adelante. Aquellas escenas que son muy, muy, muy entreterías, o muy chéveres, muy épicas, o cosas así, entonces vamos a estarlas subiendo justo ahí, en ese canal, y pues nada, me gustaría que fueran, el canal está recién, tenemos unos dos o tres videos hechos, tenemos por ahí un tráiler, entonces, pues si les gusta, visítenlo, suscríbanse y compártanlo, si no, pues no hay problema, este canal sigue totalmente igual, aquí no hay cambios, en ese canal no vamos a hablar nada de fútbol, nada de FIFA, solamente cine, muchachos, solamente estos clips, como te digo, como les digo, perdón, de los momentos épicos de una película. ¿Por qué tengo la camiseta? Porque hoy jugó mi selección Colombia, chicos, y ganamos, 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 ganamos 1 por 0, hicimos el video pronóstico aquí, pero nos excedimos un poco en el resultado, ganamos también en el video pronóstico, pero, mucho, mucho, en la vida real ganamos 1 por 0, gol de Morelos, por si no lo sabía. Hoy vamos con este reconstruyendo, donde, ojo, chicos, van a ser, bueno, inicialmente creemos que son 4 temporadas, pero en realidad van a ser 3 nada más, porque no van a ser necesarias, pero el objetivo principal es crear la plantilla que, a día de hoy, 16 de noviembre de 2019, según Transfer Market, es la más costosa del mundo. Ese es el objetivo, utilizamos el Paris Saint-Germain porque tiene buen presupuesto y porque también nos colabora un poco teniendo dos de estos jugadores en su lista. Esa es la idea principal, crear la plantilla más costosa, según Transfer Market. Y, segundo objetivo, obviamente, conseguir la Champions. ¿Lo lograremos? Bueno, no estoy muy seguro, por eso es mejor que miren el video, se los recomiendo porque está muy, muy bueno. Sin más, iniciemos. Se estarán preguntando por qué estamos con el PSG si teníamos un reconstruyendo pendiente con el Mónaco. Se suponía que este era el episodio con el Mónaco, pues resulta que hubo un pequeño cambio de planes, el del Mónaco igual lo vamos a hacer, pero se me antojó hacer algo, un pequeño reto, algo bastante interesante, desde mi punto de vista. Tratar de fichar el once más costoso según Transfer Market. Esta página especializada en revisar, en estar al tanto de los valores de los jugadores en la vida real, ¿no? He decidido hacerlo, chicos, espero les guste. Vamos a intentar meter en el Paris Saint Germain, tener, según Transfer Market, la alineación más costosa de la actualidad. Ahora mismo, en el año 2019, noviembre, no voy a dar la fecha exacta porque no sé cuándo voy a subir mi video, pero es en este mes. Esos son los valores que hay de momento, chicos. Ese va a ser el toque especial que tenga este episodio, el cual espero que tenga mucho apoyo. Espero que traiga suscriptores. Espero que, bueno, si eres nuevo, suscríbete. Simplemente dale a la campanita, deja las notificaciones activas y muy atento porque se vienen cosas muy interesantes. Vamos a intentar en este episodio tener este récord. He tomado el Paris Saint Germain porque, pues, ustedes saben que últimamente es el equipo que le da por comprar y por invertir más dinero en jugadores. A veces no le funciona del todo, pero bueno, en fin. Es el equipo que hace este tipo de cosas. Y también porque, bueno, por el presupuesto, obviamente, porque ya saben que esta es una plantilla que ronda más o menos los 1.000, 1.200 millones, tal vez más. Entonces, es una plantilla bastante costosa. Vamos a hacerlo en cuatro temporadas y, pues, obviamente, vamos a tratar de conseguir la Champions. Ese sería el segundo objetivo. El primordial es tratar de tener la plantilla más cara de la actualidad. Sin más, vamos a darle inicio. Ya saben que son cuatro temporadas. Él reconstruyendo con el Mónaco también se viene, no se preocupen. Y también se viene un reconstruyendo con un equipo italiano que no lo he decidido. Estoy como entre el Nápoles, entre la Roma, entre el Alasio. Bueno, en fin, toca viajar a Italia, pero eso será en el próximo episodio. Sin más, vamos a darle inicio a este episodio que está interesante, chicos. No sé qué pueda pasar. Vamos a mirar la plantilla. Aquí tenemos una gran ventaja y es el hecho de que tenemos a Kylian Mbappé y a nuestro gran Neymar, ¿no? Chicos, ya vamos a mirar. Ya voy a seleccionar todos los jugadores que vamos a utilizar, o bueno, los que vamos a fichar según Transfermark. Ya los vamos a ver poco a poco. Vamos allá. Creo que antes de irnos a ver la plantilla, lo más conveniente sería ver el presupuesto. Tenemos 151 millones de presupuesto, un valor de club de 1.753 millones. Es más barato este club que el Barça y que el Real Madrid vaya. Interesante dato, muchachos. Tenemos éxito nacional crítico, éxito continental muy crítico y exposición de la marca también crítico. Financiero 5, muy bajo. Muy bien, chicos. Se dice que el Paris Saint-Germain desde 1970, el club se fundó en este año, cuando un grupo de comerciantes locales unieron fuerzas con los directores del State Saint-Germain. Hermanois ha sido coronado campeón en ocho oportunidades y ha ganado la Copa Nacional en dos. El Paris Saint-Germain fue el primero en tener la Torre Eiffel en su escudo. Vaya. En 1972, sus colores rojo y azul representan la ciudad de París. El club ganó su primer trofeo europeo en 1996, la UEFA Cup Winners Cup. Muy bien, chicos. Eso realmente no nos interesa. Nos interesa ver el presupuesto. Porque a esto hay que sumarle, digamos, que el 60%, esto está en dólares. Yo creo que van a ser más o menos unos 200 millones, 200, un poco más de 200, unos 210 millones más o menos. Eso sería nuestro presupuesto, chicos. Así que vamos, obviamente, vamos a mirar la plantilla y vamos a mirar los jugadores que vamos a fichar, según Transfer Market. Muy bien, aquí estamos, chicos. Tenemos la formación que me encanta, está 4-3-3 ataque. Me fascina esta buena alineación. Pero tenemos problemas interesantes acá, chicos. Yo creo que vamos a dejar a este señor aquí y tal vez vamos a dejar a Junior de este lado. Bien, Di María. Yo creo que vamos a dejar ahí a Saravia. En fin, dejemos esta cuestión así. Sí, pero aquí no necesitamos mirar mucho esta plantilla porque realmente nuestro objetivo es lograr fichar los jugadores más caros de la historia, no, del momento en el fútbol, ¿no? En el fútbol mundial. Tenemos una pequeña ventaja, eso hay que reconocerlo, y es que dos de esta lista van a estar justo, bueno, están en el equipo, que sería el señor Kylian Mbappé, que es el más costoso, y el otro sería el señor Neymar, chicos. Así que no nos vamos a demorar mucho en esto. Vamos simplemente a fichar y a traerlos o a intentar traer durante estas próximas cuatro temporadas los jugadores que se supone son los más costosos, chicos. Vamos a ver los que ya los tengo aquí seleccionados. Muy bien, chicos. Aquí estamos. Estos son los jugadores a fichar. Ahora, esto es, bueno, estos son los jugadores que según Transfer Market son los más costosos en este momento. Repito, chicos, tengan en cuenta, por favor, que estamos en noviembre de 2019. Estos valores obviamente suben y bajan. En el próximo mercado pueden estar por arriba o por debajo. En fin, entonces no vayan a saturar los comentarios diciendo no, es más caro, es más barato. Eso es falso. En fin, de todas maneras, muy seguramente les deje por ahí una captura de pantalla de lo que, de los datos que nos da Transfer Market. Por otra parte, hay jugadores que yo creí que podrían estar aquí, que serían un poco más costosos, como es el caso de Harry Kane o tal vez el caso de Sterling, pero no es así, chicos. Hay unos un poquitín más costosos y como delantero centro ya tenemos uno muy costoso que se llama Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, chicos. Muy bien, aquí, según Transfer Market, como pueden ver, nos dice que Yano Black tiene un valor de 100 millones, muchachos. Eso es bastante interesante. Por otro lado, dice que el señor Robertson, como lo pueden ver aquí, tiene un valor aproximado de 60 millones. El señor Van Dijk tiene un valor aproximado de 100 millones, postulándose entre los más costosos. Alexander Arnold, también nos dice que tiene un valor interesante de 80 millones, según Transfer Market. Koulibaly, estos son jugadores que, bueno, ya tienen bastante edad, 28 añitos, pero no son viejos, pero en fin, son bastante costosos. 75 millones nos dice Transfer Market, que puede costar este señor Koulibaly. Y en Golocanté, chicos, en Golocanté nos dice que está alrededor de los 100 millones. Bueno, interesante, interesante. Paul Pogba también está sobre los 100 millones. Creo que Paul Pogba a día de hoy es el fichaje más caro, no estoy muy seguro, o al menos del Manchester United. Por otra parte, tenemos a Kevin De Bruyne, que también lo dice Transfer Market, que tiene un valor aproximado de 130 millones. 130 millones, brutal. Y Mohamed Salah, el señor, tiene un módico valor de 150 millones. Por otra parte, Neymar tiene un valor de 180 millones y Kylian Mbappé tiene un valor de 200 millones. Chicos, obviamente, esos no los vamos a fichar porque ya los tenemos. Esa es la pequeña ayuda que tenemos en este momento. Aquí en el juego nos dice que, por ejemplo, Mohamed Salah tiene 99 millones de valor. Su valor entre 99 y 147. Su valor, según Transfer, ya lo dije, es de 150. Así que nosotros tenemos que alistar un promedio así, mire, de 100 millones. Aquí tenemos 120, 220, 300, 390, 400, 500 más o menos, 390, 480, 750, pongámosle 800 millones de aquí a que lleguemos al final de la temporada, de las cuatro temporadas. Entonces, ese sería el reto, chicos, de este episodio. Un poco distinto a lo acostumbrado. No nos vamos a fijar en ningún otro, como decirle, ningún otro fichaje. Vamos a fichar única y exclusivamente esos ocho jugadores. Felicidades, aquí nos dice este señor. Pero bueno, tenemos trabajo que hacer. Vamos a ir. Voy a mirar, chicos, aquí en este momento a qué jugadores deberíamos ir vendiendo. Por ejemplo, este señor está en calidad de préstamo. Pero aquí jugadores como, por ejemplo, Cavani, tal vez lo pondría en venta. Lo pondría en venta y dejaría más bien a Kylian y a este señor. Porque para acá traeríamos a Mo Salah. Pero esta primera temporada voy a fichar, obviamente, los más económicos. Por aquí también, por ejemplo, Marquinhos. ¿Deberíamos venderlos? No, venderíamos a Thiago Silva. Venderíamos a Bernat. Munier. ¿Por qué? Vamos a traer a... Bueno, nuestros... Tenemos a Koulibaly. Y vamos a traer de este lado a Alexander Arnold. Y de este lado vamos a traer a Robertson, etcétera, etcétera. Y a Virgin Baldaille. Entonces, así más o menos sería la cosa. Veamos si es posible este reto, chicos. Voy a darme como máximo cuatro temporadas. Esperemos que sean suficientes. Y si no, pues, quedaría mal. Les quedaría mal, chicos. Vamos a darle inicio a esto. Olvidé mostrarles el presupuesto final. Yo les dije que más o menos íbamos por unos 210 millones. Y así es. Con eso vamos a iniciar, chicos. Presupuesto de salarios. Pero bueno, en fin. Esto no importa mucho. Era lo que quería mostrarles. Ahora sí voy a ver qué puedo fichar para esta primera temporada. Las compras están hechas, muchachos. Hemos podido fichar a tres de nuestros objetivos. El primero de ellos es Paul Pogba, que por un valor de 85 millones, procedente del Manchester United, obviamente, con una valoración global de 88 y un potencial de entre 91 y 92 aproximadamente. Bueno, acaba de incorporarse en las filas del PSG. Lo hemos traído. Este sería uno de los fichajes. Entonces, aquí no hay mucho que hablar porque estos ya son viejos conocidos en el canal. Entonces, no hay mucho que decir, chicos. Vamos a construir la plantilla más cara según Transfer Market. Muy bien, continuemos. El otro es nada más y nada menos que el inglés Trent Alexander Arno. 83 de valoración global, números brutales. Este señor tiene entre 89 y 91 de potencial. Un valor de 54 millones 100, procedente del Liverpool, como ya lo saben. Un viejo conocido en el canal, chicos. Un viejo conocido por todos. Acaba de incorporarse a nuestro club y esperemos que lo ganemos todo. Y el último, pero no menos importante para nada, por 75 millones, es el señor Andrew Robertson, procedente también del Liverpool, extremo izquierdo. 85 de valoración global, 25 añitos. 75 millones, yo lo había dicho. Potencial de entre 89 y 91. Chicos, con esto se supone que iniciamos la carrera por conseguir el once más caro de la actualidad en el fútbol, según Transfer Market. Veamos las ventas. Una de ellas, y muy interesante, fue la del señor Ángel Di María, que está estancado en potencial, tiene 31 añitos, y casi por 67 millones hemos vendido a este señor. Creo que fue una venta muy buena. No creí que se pudiera vender el fideo. Es un gran jugador, obviamente, pero no creí que se pudiera vender en este precio. Tengamos en cuenta, chicos, que aquí no vamos a tener en cuenta, valgo la redundancia, la edad. En este caso, el objetivo claro es conseguir la plantilla más cara, nada más, sin importar los años. En este caso, el señor Ángel Di María, con 31 añitos, se fue porque tiene 31 años, pero no es el objetivo mirar edades, porque jugadores que estamos trayendo tienen hasta 28. Entonces, el tema es porque necesitamos el dinero, y creo, bueno, la verdad le apunté a traerme al señor Mohamed Salah en esta temporada, pero no sé. Veamos otra venta. Tiago Silva, 34 añitos. Chicos, tiene una valoración global de 87 y se vendió por 22 millones al Arsenal de Inglaterra. Creo que ha sido una venta interesante, pues de pronto pudo valer más, pero bueno, ya este señor está en su recta final en el fútbol. Este señor también, Eric Massim, 76 de valoración global, no tenía potencial realmente, y 30 añitos de edad, se ha vendido por 6 millones 700. Y por último, la venta, una de las ventas también interesantes, es la del señor Juan Bernat. 26 años, es joven, sé que es joven, tiene buenos números, pero pues ahí ya trajimos más bien a Robertson, que creo que nos rinde un poco mejor, y porque de todas maneras Robertson está entre los objetivos. Esa sí es el sitio. 24 millones 500, chicos. Ahora sí, vamos a finalizar la temporada, que nos está yendo bien, ya iniciamos, ya vamos creo que por el primer partido de Champions, pero en estas obviamente no vamos a prestarle atención a la Champions, no vamos a prestarle atención a nada. Una vez consigamos tener el once perfecto, o el que queremos, ahí sí empezamos a prestarle atención a la Champions. Así que sin más, me voy al final de la temporada. Finaliza esta primera temporada, muchachos, y como pueden ver, tuvimos una puntuación muy, muy buena, 112 puntos por encima del Olympique, que tiene 102. El Olympique de Marsella también tiene 85, el Lille 82, y el Mónaco se irá a la Europa League. Junto con el Montpellier y el Salinier, el Bordeaux, probablemente, y los descendidos son el Angers, Stey, Reims y el Mets. Muy bien, veamos otras competiciones porque hay sorpresas. Campeones de este trofeo de campeones, dice acá. La Copa Nacional se la ganó el Olympique de Lyon. Nosotros nos ganamos la Copa de la Liga. Este torneo se lo ha ganado el Angers. Copa Desafío de América, chicos, lo ganó el Atlético de Madrid. La Supercopa de Europa se la llevó el Liverpool. Y nosotros nos llevamos la Champions League. Interesante título porque necesitamos dinero, chicos. Wow, este título nos llega muy bien. Por último, el Inter se llevó, bueno, disputó la final de la Europa League ante la Juve y ganaron, ganaron, chicos. Tenemos una sorpresita por acá, un error que ya últimamente se está convirtiendo en costumbre, chicos. Este señor se nos fue. Bueno, se puso delicado porque le di más titularidad a Icardi y no me fijé en el contrato. Y en una de las simulaciones, pues obviamente se me fue gratis porque al final, cuando quise ir a renovar su contrato, cometí el error de no renovarlo desde el principio, no obserciorarme su tiempo. Y pues en el momento que quise renovarlo, que aún tenía tiempo, él resulta que ya no estaba dispuesto a negociar. Entonces, se fue totalmente gratis. Yo asumo que se perdió una cantidad de dinero interesante. Aquí dice que 34 millones, yo creo que unos 50 millones de euros perdí por simular. Bueno, a veces cojo y simulo 2, 3, 4 meses de un solo tablazo, como se dice. Y pues, chicos, ahí fue un error gravísimo. Fue muy, muy grave. Así que nada que hacer. Discúlpeme, fue un error gravísimo. Pero bueno, vamos a reponernos. Se perdieron 50 millones. Eso no es nada. Bueno, no todos los días perdemos 50 millones. Pero nos vamos a la siguiente temporada, chicos, porque vamos a tratar de traer, nos toca traer delanteros. Jugadores que estén arriba, porque se nos fue Cavani, etcétera, etcétera. Ha iniciado la temporada, chicos, y nosotros hemos iniciado, obviamente, los fichajes. Muchachos, estamos con este señor de 29 años, el señor Virgil van Dijk. 130 millones le hemos dado al Liverpool por este señor, que con una valoración de 91 y potencial de 91 a 92, o sea, que está en su máximo esplendor, pues viene a suplir o a, bueno, hemos vendido, vendimos a diario, y pues había que traer a este señor, porque pertenece a nuestras, o está en nuestras pretensiones, muchachos. Sin más, ¿qué puedo decirles? Números, ven, aquí estos son números de escándalos, ya lo sabemos, no hay nada que resaltar acá. Todo es brutal. Continuemos. Procedente también del Liverpool, definitivamente el Liverpool nos quitó mucho, mucho dinero en este reconstruyendo. Traemos a Salah, nada más y nada menos que Salah. Estos dos fueron los fichajes de, bueno, en esta ocasión con un potencial de 90, es decir, que está en su máximo esplendor. Yo creo que por ahí 91 le podemos sacar. Tiene 28 añitos, 125 millones 400. No, bueno, tenemos dinero, tenemos dinero para hacer otras compras, pero creo que no los necesitamos, lo dejaríamos para la tercera temporada, porque igual no alcanzaríamos a comprarlo. Los dos que nos faltan son muy costosos. Veamos las ventas. El Borussia Dortmund ha pagado la cláusula, pues se me hace raro que el Borussia Dortmund esté comprando un muchacho de 28 años, estaba bastante bien, pero creo que el Borussia ha comprado jugadores más jóvenes, pero en fin, 31 millones de costo y lo hemos vendido por 56,800. Pablo Sarabia nos ayuda a traer, bueno, jugadores que necesitamos traer. Ya saben de qué hablan. Otro que ya estaba un poquito avanzadito de edad, pero que nos colabora en el tema del dinero, es este señor Ander Rivera que dieron 32 millones 500. Me parece muy buena venta, ya que su valor comercial está en 17 millones. Una de las ventas importantes fue la del señor Diallo. Dirán, ¿por qué vendiste a Diallo si está joven? Bueno, porque estaban ofreciendo bastante dinero y en defensas vamos a traer dos, en este caso ya trajimos uno que es Bandai y nos faltaría el señor Koulibaly y por ende, pues tenemos que traer a este señor que está bien vendido y también hay que reconocer que tenemos a Kimbembe, tenemos a Marquinhos, o sea que estamos muy bien. Otra venta importante fue la del señor Güellé. Este señor Güellé, Güellé, no Güellé, sino Güellé, creo que se dice Güellé. 30 millones al Real Madrid, ya tiene 30 añitos, creo que se vendió bastante bien. Así vamos a darle inicio a la temporada que para ser honestos ya empezó hace un... Bueno, ya hemos jugado un par de partidos, como pueden ver ya tenemos 12 puntos en la tabla, chicos. Nos vemos al final de la misma. Bien, finaliza la temporada con algunos contratiempos y como de costumbre la ganamos. Volvimos a quedarnos con esta temporada. Yo creo que ya en la siguiente finalizamos. Yo creo que no vamos a llevar las cuatro. Creo que con tres temporadas va a ser suficiente para conseguir la Champions. Y la plantilla que queremos. A ver, el PSG con 108 puntos, el Olympique otra vez con 101, el Mónaco que mejoró para esta temporada y el State Rennes. Van a Champions o vamos a Champions, el Olympique de Marsella, el Bordeaux, el Sainte-Miet y tal vez el Nantes vayan a la Europa League. Los descendidos, Lenz, Nimes y este Kai. Son los que se van a la segunda división. Y nos vamos directamente a la tercera y tal vez última temporada. Espero que tengamos un buen presupuesto para poder comprar dos jugadores. Creo que nos faltan dos o tres para sellar, bueno, terminar de comprar los jugadores el objetivo, pues la plantilla objetivo que tenemos. Continuemos. Chicos, ha iniciado la temporada y como, bueno, como me presentí, pudimos completar los fichajes. Estuvo muy complicado. Tuvimos que hacer una venta un poco estúpida, pero bueno, para poder cumplir los objetivos. Ya tenemos aquí al señor Koulibaly. 91 de valoración global. Está en su máximo esplendor. Supongamos que tal vez crezca por ahí un puntito cuando mucho. No estoy muy seguro, pero bueno, en fin. Ha llegado por 96 millones. Procedente del Nápoles, por supuesto. Sus números de escándalo, nada que hacer. Tuvimos que cambiar a Marquinhos por él. Sé que no suena bien esto. De hecho, es un cambio bastante tonto, digámoslo así, pero bueno, Koulibaly era el objetivo y pues nada que hacer, chicos. Fue la única forma y con esto, pues intentar ya en esta temporada ir por una Champions. Como dije, está en su máximo esplendor. Tiene 30 años. De hecho, el jugador que se vendió, el señor Marquinhos, tenía 27, pero bueno, en fin. Todo por cumplir los objetivos, chicos. Continuemos. Con 30 añitos de edad llega nuestro Kevin De Bruyne, procedente del Manchester City, valoración global 90. Yo creo que está en su máximo esplendor. Tal vez crezca una rayita. No estoy muy seguro, pero creo que ya llegaría hasta ahí. Bueno, tal vez le falte una. Creo que tiene un potencial entre 91 o 92, pero yo creo que no es mucho lo que aumente este señor. Llegó por 99 millones, chicos, procedente del Manchester City, con 30 añitos. En golo canteste. Este sí me pareció barato, chicos. 85 millones, procedente del Chelsea, 30 añitos también, 90 de valoración global y un potencial aproximado de 91. Más o menos, digámoslo así, que podría crecer una rayita más. El imbatible Jan Oblak, muchachos. Jan Oblak, procedente del Atlético Madrid, 28 años. Este es el más costoso, bueno, uno de los más costosos, 125 millones, potencial aproximado entre 93 y 94. En este momento tiene 92 de valoración global y pues bueno, creo que fue de las ventas más fuertes que hicimos. Ahora vamos con las ventas, muchachos. Hemos vendido a este señor por 35 millones al Bayer Leverkusen, el señor Leandro Paredes. Una venta tampoco muy, muy, muy inteligente, pero bueno, tiene 27 años y no estaba en nuestros planes. La venta tal vez más estúpida de todas es nada más y nada menos que la del señor Marquinhos, pero bueno, en fin, ya como dije, es para cumplir nuestros objetivos que es tener la plantilla más costosa según Transfer Market. Y por último, el señor Keylor Navas ha sido vendido. Me pareció que fue una venta muy buena, 50 millones, se lo hemos vendido a los Spurs. Creo que estuvo bastante bien, 34 años, 50 millones, eso demuestra que es un gran portero. Este señor Areola que como pueden ver ya tiene una valoración global de 88, está brutal, está creciendo de una manera abismal y está o pidió irse en préstamo al Sevilla. Bueno, pues lo dejé que se fuera, iba a ser el arquero suplente, pero pues ya que venía Llano Black, en lugar de que este señor siguiera mortificándome, lo dejé ir, chicos. Ahora sí, vamos al primer partido de Champions, vamos a ver qué tenemos en el grupo. Aquí está, este es nuestro grupo, pertenecemos al grupo G, PSG, Ajax, Valencia, Salzburgo. Creo que tenemos un grupo que nos lo vamos a mascar a la velocidad de la luz. Y aquí vamos, primer partido, visitamos al Salzburgo y 2 por 0, creí que íbamos a golear. Segundo partido, vamos contra el Ajax, a ver qué sucede, pues 4 por 0. Valencia, Valencia, Valencia nos recibe, muchachos, vamos por el partido y les zampamos 4, por Dios. Qué goleadores estamos. Volvemos, partidos de vuelta, vamos a ver qué sucede, 1 a 1, vea, pues, creí que íbamos a golear. Perfecto, chicos, recibimos nuevamente, pero al Salzburgo y a este sí le metemos 4. Muy bien, vamos a rematar los partidos de la fase de grupos y pues obviamente somos, uy, Dios, se lesionó ya no Black, no puede ser, tenemos 3 lesionados ya, 2 defensas y el portero. Obviamente somos primeros de grupo, avancemos. Octavos de final, chicos, Real Madrid va venciendo al Nápoles, el City le va ganando al Valencia, el Atlético de Madrid va contra la Roma, nosotros visitamos al Bayern, 0-4, los expulsan Don Moon, el Leipzig al Olympique, el Milan al Barcelona y el Bayern al Inter. Muy bien, partido de ida, vamos contra el Bayern y no lo puedo creer, no lo puedo creer. Chicos, estamos obligados a ganar sí o sí, venimos ganando perdiendo 1 por 0 y perfecto, perfecto porque estamos en casa, chicos, es que en el partido anterior no estaba Neymar, estaba lesionado y ya con este resultado avanzamos. Cuartos de final, muchachos, el City le va ganando al Lipsy, el Real Madrid va perdiendo con el Bayern Múnich, nosotros recibimos al Milan y los Spurs a la ropa. Vamos a ver por qué otra vez se nos ha lastimado Neymar y bueno, bueno, pero bien, 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 sin Neymar si ganamos. Partido de vuelta, muchachos, algo fácil, supongo yo, perfecto, uno por uno, no importa, avanzamos. Muy bien, estas son las semifinales, recibimos a los Spurs y el City recibe al Madrid, creo que esto no está tan complicado. Aquí vamos, partido de ida ante los Spurs, 3 por 0. Partido de vuelta, lo lograremos, y casi que no, por Dios, Dele Alli, por fortuna ganamos bien en casa. Muy bien, chicos, somos finalistas, definitivamente, pues es lógico ganar tanto con este equipazo, el reto realmente estaba en poderlo traer en cuatro temporadas y creo que nos superamos a sí mismos porque lo conseguimos en tres y vamos por una Champions. Aquí finaliza el episodio, pero pues obviamente vamos a abogar el partido y tratar de ganarlo. Gane o pierda, lo voy a dejar hasta aquí, chicos, porque ya no hay mucha relevancia en continuar, porque pues ya no tiene sentido, ya conseguimos nuestro objetivo. Ligas, tenemos tres ganadas hasta el momento, perfecto, también tenemos este torneo, o sea, tenemos como unos 10, 12 títulos ya. Aquí ganamos la Copa de la Liga, la Supercopa, bueno, la ha ganado el City, porque no participamos en Champions, bueno, no nos fue bien la Champions anterior. Estamos por disputar esto contra el Manchester City y aquí tenemos el ganador de la Europa League, el Eintracht Frankfurt. Ahora veamos la plantilla, chicos, la plantilla que está impresionante, una plantilla bastante costosa. Aquí está, vamos a mirar los goleadores, básicamente, ¿no? Bueno, tenemos aquí Lian Mbappé con 40 tantos en 60 partidos, un muy buen promedio, 60 partidos también para Mohamed Salah con 21 golecillos, 40 partidos, tres goles para este señor, Neymar Junior con 39 partidos, 36 goles, muy bien, muy bien por aquí, 29 goles para Kevin De Bruyne, 56, realmente tienen que distribuirse los goles, muchos de estos manes porque son muy cracks todos, 24 goles para Paul Pogba, increíble, este señor Alexander Arnold, por desgracia, no lo vamos a tener en el partido porque está lesionado, es el único que no está de la plantilla disponible. Veamos en lo financiero, Jano Black cayendo un 4%, no entiendo por qué caíste, muchachos, hay que, bueno, para ser honesto, yo no le di nada de entrenamiento a Jano Black, de hecho, casi ninguno en esta última temporada, porque pues ya tenían valoraciones muy altas realmente, Areola, bueno, 42 millones, Robertson, 37%, 103 millones, Esteban, 22%, 92 millones, Kovli Balí se mantuvo, Ken Rett creció bastante, 14%, Kim Bempe, 31%, tenemos una plantilla bastante costosa, Alexander Arnold, con 27%, 80 millones, Munier cayó un 21%, sí señores, este señor Kanté también cayó un 9%, Paul Pogba un 2%, Marco Berratti con 11%, 79 millones, 5% cayó nuestro Kevin De Bruyne, por Dios, Draxler con 2% de aumento, 4% cayó Neymar Jr., 122 millones, este Mohamed Salah 10%, 96 millones, Kylian Mbappé 11%, 249 millones y 99% de valoración global, lo explotamos al máximo, chicos, 3 temporadas, ya tenemos a Kylian Mbappé, aunque a Kylian, lo que fue a Kylian, no recuerdo, hubo unos que les di buen entrenamiento en la primera temporada, muy bien chicos, eso quiere decir que nuestra plantilla vale 250, 350, 470 millones, pongámosle 1,450 millones, vale nuestra plantilla chicos, así la hemos construido y se han cumplido los objetivos, veamos el valor del club, cómo quedó, muy bien, aquí estamos, el valor del club la verdad no creció mucho, no fue mucho, estaba en 1,700 millones, y 1,700 algo, 1,800 creo que al inicio del video, y quedó en 2,500 millones, una, la proyección era de 2,930, pero bueno, son tres temporadas, creo que le fue bastante bien, aunque debió crecer, creí que íbamos a ganarnos, o iba a aumentar mil millones el valor del club, pero bueno, igual la plantilla que teníamos inicialmente, también costaba bastante, pero hemos salido de algunos de ellos, y tenemos la plantilla de Transfer Market, que es la que queríamos, por aquí vemos que las camisetas, la de Mbappé, Neymar y De Bruyne, son la mejor o las más bellas, presupuesto, quedamos con 55 millones, un presupuesto bastante triste, pero una plantilla bastante buena, bastante costosa, iniciamos con 314 millones, ahora supongo que nos llegarán unos 300 millones, por ganar la liga, y pues creo que quedaríamos muy bien, ahora sí, vamos al partido, vamos a organizar primero la plantilla, como pueden ver, por desgracia, no podemos jugar con Alexander Arna, vamos a darle minutos a este es Mounier, Kylian Mbappé, delantero centro, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, en el medio campo, Kanté, Paul Pogba, Koulibaly, Van Dijk, Kenry, bueno Kenry no, porque esperen, pongamos aquí otra vez al lesionado, para que lo miren, aquí, perfecto, ahí, Alexander Arnaud, Robertson, y Jan Oblak, ahí está, exactamente la plantilla de Transfer Market, pero bueno, vamos a otra vez a poner aquí en red ahí, porque este señor está muy, muy fregado, está jodidísimo, chicos, nos vemos en el terreno de juego, para enviar unos saluditos, muy bien chicos, aquí estamos, gran partido, vamos con una final, ay Dios, vamos a ver una final bastante interesante, vamos a ver una final bastante interesante, chicos, un saludo, un saludo, Tiago Rosales, M6 Mateo, un saludo grande, el Master, también un saludo muy grande, Francisco Zúñiga, me dice que haga un reconstruyendo con equipo, con jugadores argentinos y brasileños, bueno, ya lo haremos más adelante, soy girasol leyenda, prueba a Tiago Almada, me dice, muy bien, Nicolás Carrasco, un saludo muy grande, a todos ellos chicos, mientras nos disponemos a ver, el gran partido, esta gran final, que tenemos una, esto es como si hubiéramos tenido un presupuesto de mil millones, recuerdan cuando hacemos estos videos de mil millones, hombre, es impresionante, ver la cantidad de cosas que hacemos, cuando tenemos mil millones de presupuesto, pero en este momento, no iniciamos normalito, con el presupuesto que nos da el juego, Ingrid Joana Franco, un saludo muy grande, Luis Iarset, María Cristina, Iván Dos Santos, J, DJ, un saludo grande, Panda, 290, Superliga Argentina Crónicas, Barceros Quads, Liga Mora, Tommy Scala, muy bien, con esto finalizamos, un saludo muy grande a todos, no me gusta el uniforme que va a utilizar hoy, este equipo, pero bueno, en fin, vamos a darle el X-Play chicos, Koulibaly, Koulibaly, listo, no entiendo por qué tengo esto acá, déjenmelo resoluciono, ahora sí tenía, este indicador, y no necesitamos, bueno, chicos, Kylian Mbappé con 91 de potencia, de 99 de valoración global, Kylian Mbappé, y Mbappé, increíble, 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 uy, Neymar, miren, miren, un palet, qué bonitas jugadas las que hacen entre Neymar y Kylian Mbappé, Bernardo Silva, toque más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival, ¡ay, qué golazo! Por Dios, qué volea chicos, la vi un poco rara en realidad, pero bueno, en fin, es nuestro el golecito, buena asistencia de Moussala, miren esto, perfecto, es imposible, brutal, 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 qué bonita jugada, qué gola al estilo Zlatan y Braille, esos son los goles que hace Zlatan o hacía en los Galaxies, en los Ángeles Galaxies, muy bien, ¡ay, ay, ay! Y nos salvó el portero, Pep Guardiola no lo puede creer, porque miren el rechazo, como de costumbre, regalando balones, ¡guau! Qué suerte, que tenemos el mejor portero, o el más caro del mundo en este momento, según Transfer Market, ¡ay, ay, 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 ay! Pero estabas adelantado Neymar, y si no te metes un golazo, miren esto, pero sí, ya estaba muy adelantado, final del primer tiempo chicos, vamos rápidamente al segundo, ¡ay, qué equipo tan brutal el que tenemos chicos! Hacía tiempos que no armábamos una plantilla de esta magnitud, aunque ya hay algunos veteranos, es el único problema que tenemos con este equipo, ¡muy bien! ¡Disparo potente Neymar! Creí que iba adentro, creí que se había hecho un golazo el brasileño, y no, 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 se pasó, muy bien, excelente, ¡ay, ay, 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 no puede ser! No way chicos, nos comimos el tanto, el tanto que nos daría la tranquilidad, upa upa, no puede ser chicos, una falta, y está molestado, y posiblemente lo echaron, por Dios, no puede ser, Mohamed, ¿qué has hecho? Era de los que mejor estaba jugando chicos, miren cómo hizo, no lo tocó, claro, casi lo mata de hecho, y aquí puede llegar el tanto, de los citizens, de los ciudadanos, que bien le pegaste, y por fortuna, lejos chicos, jugando con uno, menos, chicos, final, final, no da más, nos llevamos el título, pero creí que íbamos a hacer más goles, eso es una plantilla para, mejor dicho, volverte loco haciendo goles, pero bueno, no se pudo, estamos perdiendo la habilidad, muchachos, esa es la respuesta, chicos, yo de mi parte no es más, me despido, espero les haya gustado el video, espero lo comenten, déjenme un poderoso like, por favor, dejen fichajes para el Mónaco, porque vamos tal vez con el Mónaco, no, no creo que tal vez, vamos a dejarlo ahí, y tal vez vayamos a Italia, que hace rato que no hacemos nada en Italia, chicos, es posible que vayamos a Italia, porque últimamente, bueno, estuvimos en Alemania, estuvimos en España, y ahora creo que iríamos a Alemania, perdón, a Italia, chicos, es muy probable, bueno, ya lo veré, dejaré el equipo en el comentario fijado, chicos, sin más, también los invito a que visiten el nuevo canal, bueno, un nuevo canal que tengo, donde voy a estar subiendo pequeños clips, de aquellas películas que nos encantan, o películas que son muy recientes, y que, bueno, siempre hay escenas que nos llaman la atención, yo voy a escoger, o he escogido, o estoy escogiendo algunas, y las voy compartiendo con ustedes a través de este canal, espero que lo visiten, y si les gusta que se suscriban, sin más, me despido, poderoso like, adiós, y ahí se vienen agradeciéndole también a un hinchado que viajó, y que se entregó a apoyarlos durante todo el torneo, y en esta final también, y vaya que sí creían en estos jugadores, porque realmente el apoyo ha sido eso que se dice incondicional, lo han seguido a todos lados, y cómo se iban a perder la final. la copa también es de los hinchas, ahí la tienen.